James Lomenzo y Brian Tichy son dos leyendas de la música a las cuales pasé cientos de horas oyendo gracias a las dos bandas que formaron con mis mayores influencias, Slash y Sack Wilde. Mientras formaban Pride & Glory y la gira de Snake Pit del 95, yo recién comenzaba a dar mis primeros pasos en la música. Pasaron 25 años en los que me involucré en muchos proyectos sin despegar demasiado. En simultáneo, en otro lugar del planeta, ellos hacían su exitosa carrera junto a otras leyendas como Ozzy Onsbourne, Billy Idol, David Lee Roth, Steven Tyler, Richie Blackmore, Glenn Hughes, John Fogarty, bandas como Whitesnake, White Lion, Foreigner, Velvet Revolver, Black Label, Megadeth, la lista es enorme. Nuestras historias comienzan a enlazarse en el insólito año 2020, donde entre todos estos gigantes había un pequeño capítulo esperándome para ser escrito. ¡Gracias por ver el video!